La playa de Cordenbarra La playa silenciosa al baúl de la bolita Que secreto se guardaba desde los tiempos aquellos En que el cuello las bañistas se tapaban Las bañistas se tapaban Se escuchaba cadenciosa la música de una guitarra Y a mis pies quedó armoniosa la playa de Cordenbarra Cuando lo abrí con cuidado me tomé de la cabeza Qué sorpresa nunca hubiera imaginado Vaya cosa que he encontrado el bañador de la abuela Cariñosa que hizo mi vela temblar Que hizo mi vela temblar Se escuchaba cadenciosa la música de una guitarra Iba en bikini graciosa y me quedé una pieza Con una vela chiquita me alejé muy presurosa Ruborosa del baúl de la abuelita Del baúl de la abuelita Del baúl de la abuelita Del baúl de la abuelita